Hace un ratito nomás terminó porque se llevó adelante entre las 8 y las 10 de la mañana una jornada de protesta, difusión con apertura de molinetes en la estación Federico La Croce de la línea B. Esto por supuesto que tiene que ver con el reclamo que están realizando los trabajadores del subte ya desde hace mucho tiempo contra los despidos, plan de ajuste, se sigue exigiendo la desavestización de la red, la reducción de la jornada laboral. Bueno, para charlar un ratito sobre todos estos temas, estamos en comunicación telefónica con Claudio Dele Carbonara, él es miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Claudio, acá Diego te saluda desde Radio Sí, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por atendernos por este ratito. Bueno, queríamos conocer un poco, ya hace un ratito terminó esta apertura de molinetes y demás, ¿qué balance están haciendo a esta hora de la mañana? Sí, terminó hace algunos minutos, el balance es muy positivo porque nos permiten estas medidas, como lo hemos hecho históricamente, tener un contacto directo con los usuarios, poder charlar con ellos, poder tener un tiempo más extenso de lo habitual para poder intercambiar, y obviamente trasladarle cuál era el objetivo o cuál era el motivo de la medida, que en definitiva el objetivo es rechazar este plan de ajuste, de hambre, de persecución, de represión que están descargando sobre los trabajadores, que no afecta solo a los trabajadores del subte, está claro, y que afecta también a los trabajadores que utilizan el transporte público y a los trabajadores en general, así que para nosotros es un saldo positivo, seguimos igual con la jornada, realizando diferentes asambleas para poder definir nuestra posición en relación al paro del día 9, mayoritariamente hasta ahora a los compañeros les parece bien participar de la medida junto al resto de los sindicatos, así que es muy probable también que el día 9 el subterráneo no funcione, en el marco de esta medida nacional de todos los sindicatos. Claudio, recién mencionabas a los pasajeros, decías que tuvieron la posibilidad tal vez de tener un intercambio mucho más fluido que en otro momento, o incluso también de plantear el motivo por el cual muchas veces se llevan adelante distintas protestas, distintas medidas de fuerza, ¿qué devolución tuvieron ustedes por parte de los usuarios, de los pasajeros? Digo, cuando sea esto, ¿ustedes sienten que tienen la posibilidad por lo menos de expresarse y que se entienda cuál es el motivo del reclamo? Sí, nosotros en general todos los días tenemos algún intercambio con muchos usuarios, lo que nos permite la apertura de movimientos es ampliar esa posibilidad, poder tener algún intercambio un poco más profundo, más largo en cantidad de tiempo, y la mayoría de los usuarios que pasaban por ahí, como te decía, son trabajadores, algunos en peores condiciones que nosotros, porque ni siquiera están en blanco, o son precarizados, o algunos que directamente viven de changas o siendo autónomos, entonces entienden perfectamente la denuncia que estamos haciendo, los reclamos que estamos haciendo, porque definitiva es eso, ¿no?, rechazar el DNU que convirtió nuestra vida en una vida peor que la que teníamos, que ya no era la que anhelábamos, esta ley que se está por aprobar en el Senado, que va a ser todavía mucho más regresiva las condiciones, va a cambiar de cuajo las condiciones sociales, económicas y políticas de los trabajadores y los sectores populares para mal, entienden lo que significan los aumentos de tarifas, los aumentos en la canasta básica, en los alimentos, en los alquileres, lo que significa el aumento en las tarifas de transporte, o sea, lo entienden perfectamente y entienden también que los trabajadores deberíamos dar una respuesta acorde al grado de ataque que estamos sufriendo, que lamentablemente es una gran discusión, porque con medidas aliadas como las que viene planteando la CTA a la CST, no vamos a poder frenar este ataque, ¿no? Nosotros estamos planteando desde hace un tiempo largo que hay que poner en pie un plan de lucha nacional, progresivo, con acciones sostenidas en un tiempo que termine en una aburrida general y ponga toda la fuerza que tiene la clase obrera para poder evitar que nos convientan en esclavo, que es lo que quiere este gobierno, que es lo que quiere también parte de la política en general a favor de los gananciosos de siempre, porque acá hay gente que gana, ¿no? Hay presos internacionales, hay terraturientes que ganan y ganan mucho y ganaron y van a seguir ganando y ganan muchos más a costa de meter la mano en el bolsillo a los trabajadores y al pueblo pobre. Eso es lo que estamos planteando, se entiende, lo comparten la mayoría de los usuarios, lo que falta es dar el paso para poner toda esa fuerza en movimiento y poder, insisto, para darle la mano definitivamente a este plan de guerra que tiene el gobierno contra los trabajadores. Claudio, ¿cómo es la situación actual con respecto a las bestos? Sabemos que ya es un reclamo que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué respuestas han tenido? ¿Cómo fue en los últimos meses y demás esta situación? ¿Tuvieron alguna novedad? Mira, lamentablemente a pesar de que hace seis años que nosotros estamos peleando para que esto cambie, seguimos teniendo arrestos en las seis líneas, seguimos teniendo este material cancerígeno que está prohibido desde hace 20 años o más, afectando la salud, poniendo en riesgo la salud de millones de usuarios y también de los trabajadores, cotidianamente no se ha hecho el trabajo que se debería haber hecho, no se han cambiado los trenes que se había prometido que se cambiaban, inclusive aquí en la línea B estaba anunciada una licitación para mediados del año pasado y ya la han postergado por tercera vez y estamos trabajando con trenes, no solo que tienen arresto, que ponen en riesgo la salud, de los que usamos el transporte público por esto, sino que son trenes que son chatarras, son obsoletos, tienen 40, 50, 70 años de fabricación, no tienen repuestos, no tienen mantenimiento y provocan incidentes como los que se vieron hace pocos días acá en la línea B con un tren que se quedó paralizado por una falla técnica entre dos estaciones, con usuarios atrapados casi dos horas adentro del tren, porque la empresa tampoco tiene ningún tipo de programa para esta clase de emergencia ni un cuerpo de intervención rápida desde el punto de vista sanitario, de evacuación, entonces lo que vemos es que se cobra, o sea, les cargan a la tarifa una cantidad enorme de millones con una supuesta desagestización que no se está haciendo. Y además nosotros seguimos insistiendo en que hay que reducir la jornada de trabajo porque es la única forma de tratar de minimizar el impacto que tiene ya, que ya tiene, no importa lo que pase de ahora en adelante, aunque saquen el arresto mañana mismo, de forma total, cosa que es imposible, pero supongamos que existe esa posibilidad, nuestra salud ya está afectada y hay que reducir el tiempo de exposición para poder reducir también la posibilidad de contaminarnos. Bueno, todo esto no tiene ningún tipo de solución a la vista, los planes de desagestización que se han hecho hasta ahora o de retiro de alguna parte de este material han sido por la intervención de los trabajadores, por la presión de los trabajadores, por las medidas que hemos realizado, pero falta mucho todavía y de parte de la concesionaria y de parte del gobierno de la ciudad vemos que no tienen ningún interés en hacer lo que corresponda, así que esto va a traer aparejado seguramente nuevas medidas de fuerza en el futuro. Claudio, ya para cerrar y obviamente agradeciéndote este ratito con nosotros, sabemos que es una mañana complicada, entonces está confirmado ya que los trabajadores del subte se pliegan al paro del próximo jueves, eso ya está decidido. No te lo puedo confirmar, porque ya te digo, tenemos que terminar de hacer las consultas durante el transcurso del día de hoy, nos faltan todavía dos turnos o un poquito más para consultar, pero la posición que hemos decidido en un plenario que se realizó el día viernes es justamente la propuesta de adherir, de parar y hasta ahora, hasta ahora de la mañana, después de algunas consultas, desde el viernes hasta hoy, vemos que mayoritariamente las compañeras y los compañeros le parece correcta la propuesta, así que creo que esa va a ser la decisión final, pero falta todavía por respeto a los compañeros y a las compañeras que se terminen de hacer la consulta. Y Claudio, en el hipotético caso de que se terminen plegando al paro del jueves sería de todo el día, no es que sería como algunas medidas de fuerza que tiene por turnos o por franjas horarias, sería todo el día jueves. Exactamente, desde las cero horas y hasta las 24 no habría servicio de subterráneo si termina de definirse favorablemente esta propuesta. Claudio, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Sigue, que tengas buen día. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo. Charlábamos con Claudio Dele Carbonara, él es miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro.